Buenas tardes, somos los que nos encontramos aquí en la fiesta de San Mateo Queremos agradecerle a todos los señores que vinieron desde Cuarta Motor Carolina Que nos está tomando 10.24 de modelos Son 10.24 de modelos que nos había prometido desde el año pasado Que al parecer no están completos, que son 10.24 de modelos Aquí es el don Adelmo y les damos las muchas gracias Por aquí agradeciendo a la familia Ramos, los guerreros de San Mateo Este es el 23 Para la familia 24 14 15 6 A 12 6 6 4 6 6 6 6 5 7 6 6 6 7 9 9 8 10 10 10 10 11 12 12 13 13 Gracias. 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 Por aquí también los padrinos de Jorge que están presentes apoyándolo aquí hoy el día de... de San Mateo 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 Aquí están las palabras del padrino de bodas de... Sergio Álvarez Por aquí también los que nos acompañan La gente de Kulmachuen, la gente de Agüiran Kulmachuen, que nos ha apoyado 100% allí En los videos Por aquí estamos Entonces festejando la fiesta de San Mateo Y ya tenemos que ver el que más Y ya tenemos que ver el que más Y ya tenemos que ver el que más Pero ahorita Por aquí también miramos a Lázaro que está platicando aquí con San Mateo No sé qué más que le platico aquí Pero se mira muy emocionado La familia Ramos Gracias Ya se va otra vez el hogar Un poco alegre, un poco triste Va del hogar otra vez Acompañando a mi hijo, a Jorge Ramos Hoy, 20, 23 de edad, este es el año Pues ya mi hijo Ya la chica que fue ya Lo estoy entregando, ya lo voy a entregar Y pues yo agradeciendo a la gente de Trampicho, Cucucho, Nurio Con Machué Gracias, gracias Y los invito A toda la gente aquí Por aquí toda la gente Alrededor de la meseta Por ejemplo Que nos vienen acompañando Que nos vienen acompañar Hoy como es este Como todos saben Aquí en los Estados Unidos Se festeja Un día de semana Más cercano de los Santos Como Como Se ha hecho siempre Como aquí no se puede ver Este El primer día Que llega el día del Santo Se festeja Una semana antes De una semana después El más cercano Pero La gente siempre ha venido Y siempre viene De todos los alrededores Ahí de la meseta Porépecha Aguirán Tocucho Murillo Rapicho Tumachuel Querán Quinceo San Felipe San Felipe de los Herreros Tumacuarán Baracho Purapicho Tocucho 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 San Lorenzo Angaguan Tanaco Tanakillo Kumachuel Kumicho Acachuel Todo lo que son Los otros pueblos Siempre Pues Han estado por aquí San Mateo San Mateo También la bandolona De Jalisco Aquí Que van a estar Tocando las venitas Para San Mateo Para San Mateo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sí, dos. ¡Gracias! 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 Un paso doble, por favor, no. Un paso doble. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mari? ¿Con allí? ¿Ya está puesto? ¿Mari? 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 Gracias, gracias. ¿Mari? ¿Cómo es eso, por ahí? ¿Qué? ¿Mari? ¿Tres? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos aquí presentes, aquí con la familia Ramos, que también la están entregando, vamos a entregar a San Mateo. Gracias. 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 Gracias.